¡Vuelan! 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 Esta fiesta ya está que quema, esta que quema, esta que quema Ya ni el lobo en vero, esta fiesta ya está que quema, hasta que quema Chale cintura y cuidao te quemas Chale cintura y cuidao te quemas Uli y taca, dale olivia traje tu pinaca, vamos a bailar moviendo la pata, que la pon para tu y la casa Pa' dentro, pa' afuera, porque lo gozo de cualquier manera, aprovecha que te amo enhorabuena Chale cintura y cuidao te quemas Si estás tamblando el suelo, sigues soltando el flow, agarrando vuelo, vuela, vuela, vuela Si estás temblando el suelo, sigues soltando el flow, estás agarrando el vuelo, vuela, vuela, vuela Uli y taca, uli y taca, uli y taca, uli y taca, uli y taca bull Vamos tirando pa'l agua que ya estamos cerca del malecón Dale pom-pom, dale pom-pom Vamos tirando pa'l agua que ya me dijeron que tiene calor Dale pom-pom, dale pom-pom Ay, la bebé y la mano arriba, un choque y que Dios bendiga La bebé y la mano arriba, un choque y que Dios bendiga Ay, la bebé y la mano arriba, baby y la mano arriba, baby y la mano arriba 1, 2, 3, 4 Llame los bomberos de esta fiesta hasta que quema, hasta que quema, hasta que quema Llame los bomberos de esta fiesta hasta que quema, hasta que quema Tuve cintura y cuyo te quemas ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!